Creo que existe en esto un interés de cambio muy importante en todo el sector de la sociedad paraguaya que ven como el Fernando Lugo como una gran esperanza de construir un nuevo Paraguay, un país más serio, un país donde se respete la dignidad. Y el sector trabajador también es un sector muchas veces muy manipulado, muchas veces muy violado en sus derechos humanos. Entonces el funcionariado de Conantela a través de su sindicato me hizo llegar también el apoyo y entre los diferentes candidatos que están escuchando ellos confían en una candidatura más de corte independiente, más ciudadana, menos atado de pies y manos para iniciar las grandes transformaciones en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y poner también una Paraguay en un despegue, en un país que también tiene posibilidad de crecimiento en materia de desarrollo tecnológico, de acceso a su población a las nuevas tecnologías y que haya más democracia, más libertad en el campo de la comunicación de manera que se escuchan todas las voces. La voz del sector público, la voz del sector privado y la voz del sector comunitario. Yo le decía en este video a Marcos que en la comunicación para el desarrollo estamos en pleno siglo XXI, en la era de las tecnologías. Sin embargo, la pobreza, la degradación del medio ambiente, las enfermedades, las epidemias mortales como la febrera amarilla nos siguen atacando. Y la comunicación para el desarrollo no puede estar ajeno a encarar estos grandes temas para el Paraguay. Por eso nos sobran apoyo también a compañeros Ibañez que tienen una mentalidad diferente, una mentalidad nueva para este nuevo proceso que empezamos. Bueno, lo importante es que habíamos dicho en alguna oportunidad, es que juntamente las telecomunicaciones realmente sirvan al Paraguay y a los paraguayos, en el más amplio sentido de la palabra. Escuchábamos justamente las palabras de compañeros de las radios comunitarias, ellos tienen un contacto directo con la gente. Tendríamos que armar una red de imágenes que apoye a estos compañeros que están en las radios comunitarias, saber la invalorable gestión y trabajo que están haciendo por todos nuestros compatriotas.